Si ya te está doliendo la cabeza porque no entiendes nada de lo que yo digo y no te encaja nada, encájate esto, mira. Encájate esto, ¿ya? Mira, le voy a decir una cosa, tú eres inteligente, ¿ya? Pero no eres inteligencia artificial, eres inteligencia divina y no te das cuenta. La inteligencia artificial sabe, pero no siente. ¿A qué voy yo? Mira, tú le pones a la inteligencia artificial chat GTP cómo preparar un ceviche, te da un tip buenazo, te va a decir que el limón lo tienes que primero lavar bien para que el amargor de la cáscara a la hora de exprimir no salga y el ceviche no salga amargo. Dice que lo tienes que lavar así bien la cáscara y después partirlo porque cuando lo partes sale su amargor. Perfecto, ese es un buen tip, parece que sabe la computadora, pero la computadora nunca ha obtenido la experiencia de sentir un ceviche. Está pura teoría, la teoría no es sabiduría, el conocimiento no es sabiduría. Tú por eso que no entiendo, tú tienes que pasar a la experiencia de sentir algo sustancioso. O sea, es como tú te quedas todo el tiempo comiéndote el libro, comiendo el libro, el libro es comida, que el libro es ceviche, la teoría es la experiencia. O hermano, si no entiendes, tienes que pasar a sentir la experiencia. Esto no está en la medicina que preparo, esto está en ti, por eso que no entiendes. Por eso es, no me lo entiendo, no entiendo, no me encajas, es que no te adices, es que si ya te está contradiciendo todo, no te está haciendo sentido acá, ahora te tiene que hacer sentido acá. O sea, tienes que pasar a la experiencia de tomar caldito de corazón. Y no estoy tratando de vender, ya. No compres, no hay, no compren, no vayan. Te estoy compartiendo nomás este sentimiento y no es obligatorio, no te estoy tratando de convencer, ya. No acaso nada de lo que yo digo, porque lo que digo no es aquí, es aquí. Entonces, el que explica esto es un huevón, o sea, el huevón acá soy yo. Porque no hay para explicar, pues. ¿Quieres que te hable de amor o quieres sentir amor? Me compara, tú pareces este, pulpín, calichín, no sé quién eres, ya. Por eso estás así dando vueltas y vueltas y vueltas en círculo, weón. Y no sale de tu tracadera, así, da, 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 ¿no? Bueno, un abrazo grande y dale click aquí para de una vez darte de esa huevina, uicaína y vale, madrina. Ya, para que no estés hablando de lo que no conoces. O sea, de lo que no has probado. Es como un mexicano se pone a hablar de ceviche, weón, porque ha leído. Y nunca la ha probado. Así de weón estás. ¿Quién lo conoce? Gracias, cha. Gracias. Gracias. Gracias.